Para algunos Semana Santa es tiempo de reflexión, para otros es tiempo de vacacionar. ¿Y para usted es tiempo de qué? Pues bueno, justamente es lo que hoy vamos a averiguar. ¿Cómo el tico pasa Semana Santa o cómo lo debe de pasar? Y también vamos a hablar con un padre para que él nos dé su mejor consejo. Los que sin duda ven la Semana Santa como tiempo de vacacionar son los estudiantes de las escuelas y colegios. Pero no todos los adultos piensan igual de la Semana Mayor. Se puede decir que es tiempo de reflexión, ¿verdad? Pero hay personas que es la única fecha en que pueden ir a un paseíto o algo, ¿verdad? Por motivos de trabajo o algo. Ya no, 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 porque no trabajamos. Pero ya trabajamos. Para mí es reflexión porque vacacionar siempre cociena accidentes y ahogos y todo eso. Yo digo que es mejor que haces una casita con la familia. Es un tiempo de reflexión. Si lo quiere pasar en familia, perfecto. Si lo quiere pasar, mientras haga la reflexión, donde guste, donde más se sienta con Dios. Eso creo yo que sería lo ideal. Los padres siempre van a velar porque la fe del católico se fortalezca. Y así es como piensa este padre con respecto a vacacionar en Semana Santa. Lo primero que hay que pensar es, me ha amado. Y si me ha amado, ¿cómo yo correspondo a Dios? De otra frase que me gusta mucho es de San Agustín de Hipona. Él decía, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros que amar. Padre, entonces el católico debe de pasar Semana Santa en reflexión consigo mismo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vean que más que reflexión es agradecimiento porque nosotros no partimos de nosotros. Partimos de Dios. Dios es el que se ha acercado. Entonces el católico debe de estar en la presencia de Dios, en el misterio de Dios y abrirse al don de Dios y eso lo lleva a la reflexión. ¿Cómo debemos los ticos pasar Semana Santa? ¿Vacacionando o es un tiempo de reflexión? No, es. Puede vacacionar, puede andar tranquilamente donde quiera, no hay ningún problema. Para mí todas las semanas son iguales. Semana Santa y la semana esta y la otra y todas son iguales. ¿Para usted caballero? Todos los días son santos porque todos los días los hizo Dios. Dios hizo todos los días. Entonces yo creo que la Semana Santa pues para mí es una semana como toda semana. Si la vemos como tiene que ser. Porque todos los días son santos. Tenemos que respetar lo que Dios nos dio. Es un tiempo de reflexión. Lo que pasa es que la gente ha ido cambiando esa cultura, esa tradición, ¿verdad? Se ha hecho la cultura del paseo, de la fiesta, de todo eso. Pero es tiempo de reflexión, de compartir en familia, así. Pero sí, es lo que yo pienso, ¿verdad? Reflexión. O sea, la palabra dice que el Señor Jesucristo murió por nosotros y nosotros tenemos que guardarle un respeto. Hay mucha gente que toma la semana esa como un relax, como para disfrutar e irse a vacaciones. Y yo creo que también, digamos, en ese aspecto lo hacen mal hecho, ¿verdad? Porque uno debería reflexionar. Ya lo vieron ustedes. Para el Tico, Semana Santa sigue siendo un tiempo de reflexión, aunque algunos sí pasan la fiestilla por ahí. Pero bueno, yo considero que debemos de tener un poquito de devoción y quedarnos en compañía de Dios, no importa donde estemos. Yo soy Yanori González y esto es Su Mañana. Yo soy Yanori González y esto es Su Mañana.